Y Blackpink se convierte en el primer grupo de chicas en la historia en ganar más de 3 millones por un solo concierto en Estados Unidos. Y la exestrella de K-pop, Jooseon Jung, argumenta que le deberían dar el derecho de permanecer en Corea porque tiene más de 38 años. Y Jungkook se vuelve viral en las redes sociales cuando el desafío de baile inicia nueva tendencia en TikTok. ¿Y por qué los idols de K-pop se parecen tanto? Y Jennie modela en una nueva foto para Elle. ¿Y los idols son máquinas de baile? ¿Y por qué los idols de K-pop se parecen tanto? Jungkook de BTS y Soonjin de Day6. Jungkook tiene algunos gemelos perdidos en el mundo, pues varios fans han señalado que podrían parecerse algunos cantantes. En esta ocasión a Soonjin, Dojoun Density y Yoojin. Hay muchos fans que consideran que estos idols son muy parecidos. Ellos coincidieron trabajando juntos como MC en un concierto en 2022. Y los fans se emocionaron de verlos juntos. Shunmin de EXO y Monbyul de Mamamoo. Hay quienes destacaron las cualidades en común entre Shunmin y Monbyul, pues los fans piensan que además de sus rasgos similares, tienen gestos parecidos. Kim de BTS y Jisoo de BLACKPINK. También existieron algunos fans que compararon la visualidad de Jin y de Jisoo. Y señalaron que ambos poseen un estilo de belleza y facciones similares. Shunmin de TWICE y Minju EXO IS ONE. Estas chicas sorprendieron a todos con su gran parecido. Cuando llegamos a verlas al mismo tiempo y en los mismos eventos, las miradas de los fans estaban atentas y asombradas por la belleza de la idol. Hyunjin de STRAY KIDS y Yejin de ITZY. Algunos también señalaron que estos dos idols de JYP tienen looks con cualidades similares. Comenzando por su mirada, la vibra que transmiten, sus gestos y por si eso fuera poco, comparten apellido. Yuta de NCT y HANSOL de NEW KIT. Otro integrante de NCT que tiene un gemelo, ¿piensas que se parece a HANSOL? Jungkook y Luhan de 14U. Otro que dicen que se parece a Jungkook es Luhan. Muchos fans piensan que ambos comparten muchas similitudes. Jungkook de SEVENTEEN y HETCHUL de SUPER JUNIOR. Otros que también comparten rasgos son estos dos. También me han dicho que me parezco a HETCHUL y a VIDE BTS. ¿Tú qué opinas? DAIWI de AB6IX y SEONGIN de MCND. Por último encontramos el caso de DAIWI. Pues ha sido comparado con la cantante Lee Hye, que también se dice que se parece mucho a SEONGMIN. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Piensas que sí se parecen? ¿Cuál es el que más te impactó? ¿Cuál es el que piensas que se parece más? ¿Y a cuál piensas que te pareces tú? ¿O me parezco yo? ¿O qué comparaciones nos faltaron? Y Jenny modela en una nueva foto para Elle. La Idol reveló detalles de su experiencia en el set de The Idol. Ella contó que las filmaciones de The Idol fueron especiales porque a diferencia de otros proyectos, esta vez estuvo rodeada de un gran número de personas y resultaba peculiar porque además todos eran de otro país, hablando otro idioma y coordinando todo el rodaje. Si te preguntas cómo es que Jenny se convirtió en parte del cast de la serie, ella contó que ha sido fan del trabajo de The Weeknd desde hace mucho tiempo, por eso al reunirse pudieron conversar sobre la oportunidad. Nos reunimos y hablamos sobre las posibilidades de que yo esté en el programa. Y funcionó mágicamente. Los looks de Jenny que usó para esta ocasión demostraron su amor y conexión con Chanel. También lució su sentido con la moda fresca y bella. Ella compartió varias fotos con los fans. ¿Tú qué opinas de su atractivo en las fotos? ¿Y los idols son máquinas de baile? Los idols son máquinas de baile que pueden literalmente memorizar cualquier coreografía. En un programa de variedades la idol, memorizó la coreografía de Red Flavor de Red Velvet en solo un intento. Es conocida como una de las mejores bailarinas del K-pop, pero este es un truco particularmente asombroso. Tuvo este baile clavado en menos de 30 segundos. También memorizó su coreografía para sus lanzamientos en solitario en un periodo de tiempo increíblemente corto. Jung Jung de TXT Hay bailarines increíblemente talentosos bajo a Hype, pero el coreógrafo de Nick Joseph eligió a Jung Jung de TXT como un artista que realmente lo impactó. Muchas de las coreografías de TXT son increíblemente detalladas, pero Nick Joseph dijo que una vez le enseñó a Jung Jung una pieza de 45 minutos, muy rápido para aquellos que nunca habían intentado memorizar un baile complejo. Momo de Twice Ella impactó a todos por su actuación del año pasado y los fans quedaron impactados por su talento. Sin embargo, el punto aún más impresionante se reveló en el blog detrás de escena, aprendiendo toda la coreografía en solo dos horas para una pieza detallada que involucró a algunos tacones super altos. Esta es una memorización realmente impactante. Hoshi es el líder de equipo de la actuación de Seventeen, por lo que se espera que sea un bailarín super talentoso, lo que quizá los fans no sepan es que también es un coreógrafo increíble y completó esta actuación en solo dos días. Entre la creación y la memorización de la coreografía, hay mucho en este video detrás de cámaras que los impactará. Con cinco miembros, parece que Itzy memoriza las coreografías. Sin embargo, Itzy ha establecido un récord increíble, pues el grupo puede memorizar un baile con solo tres días. Las cinco miembros tienen serias habilidades de baile para poder lograr una hazaña como esta. El grupo es conocido por sus intrincadas coreografías, J-Hope. Nicky Joseph ha trabajado con varios bailarines increíblemente talentosos. 3J de BTS o la línea de baile del grupo es particularmente hábil en el departamento de baile. Sin embargo, Nick Joseph eligió a J-Hope como lo más cuando se trata de memorizar y es el mejor de lo mejor. Y obtener el reconocimiento de alguien que ha trabajado con tantas estrellas no es poca cosa. ¿Te gustaría hacer un reto de baile como estos? ¿Eres bueno memorizando coreografías? Y Jungkook se vuelve viral en las redes sociales cuando el desafío de baile inicia nueva tendencia en TikTok. El desafío es creativo, lindo y sexy y se ha vuelto viral en las redes sociales. El desafío de baile es ahora el video número uno más popular con las visitas más altas con 8.7 millones bajo el sonido oficial de Room BTS en TikTok. A pesar de no estar en la cuenta oficial de BTS en TikTok y superar los videos de desafío de baile publicados desde la cuenta oficial. La versión de Jungkook de baile se volvió viral en TikTok cuando los fans subieron videos de Jungkook haciendo el desafío y obtuvieron millones de visitas y me gusta en cuestión de horas. Los videos de personas que publicaban la versión de Jungkook comenzaron a inundar TikTok. Innumerables videos subidos por fanáticos de la versión del desafío de Jungkook han conseguido millones de visitas y me gusta en TikTok. Tiene los videos más vistos bajo el sonido oficial de Room BTS sin que los videos estén bajo el TikTok oficial. Los fans aplaudieron a Jungkook por hacer una versión más accesible y divertida de la coreografía para que más personas puedan hacer el desafío. ¿Te animarías a hacer el desafío de baile? Dale like si quieres que lo haga solo por las risas. Aunque no creo que consiga miles de visitas posiblemente consiga dos visitas pero bueno, dos serán suficientes. Y la exestrella de K-pop Yuseung Jung argumenta que le deberían dar el derecho de permanecer en Corea porque tiene más de 38 años. El 17 de noviembre las divisiones administrativas 9 y 3 del Tribunal Supremo de Seúl celebraron la segunda audiencia del juicio de apelación por la cancelación de la denegación de emisión de pasaportes y visas presentado por Yuseung Jung contra el Consulado General de Los Ángeles en Estados Unidos. En este día, el representante legal de Yuseung Jung dijo No creo que haya habido un proceso de revisión discrecional objetivo especial en el consulado. La Constitución también garantiza la protección de aquellos que nacieron en Corea y adquirieron la nacionalidad extranjera. Actualmente, Yuseung Jung está siendo tratado peor que los extranjeros comunes. El Consulado General de Los Ángeles refutó que la emisión de visas es un ejército de soberanía específico del Estado y un área donde la agencia administrativa ejerce una amplia discreción. En respuesta, el representante legal de Yuseung Jung insistió De acuerdo con la ley de Corea en el extranjero, incluso si ha renunciado a su nacionalidad con el propósito de evitar el servicio militar es correcto otorgarle el derecho a quedarse si tiene más de 38 años. En respuesta, el Consulado General de Los Ángeles desestimó su refutación diciendo Es problemático interpretar la disposición de la ley como diciendo que el Ministerio de Justicia debe emitir una visa incondicionalmente solo porque tiene más de 38 años. En enero del 2022, Yuseung Jung iba a servir como trabajador del servicio público para cumplir con su servicio militar obligatorio pero obtuvo la ciudadanía estadounidense para evitar el servicio militar antes del alistamiento y se convirtió en la única persona en la historia a la que se le prohibió la entrada a Corea del Sur por adquirir ciudadanía. Posteriormente trató de ingresar a Corea con una visa de entrada coreana en el extranjero pero no pudo. Y Blackpink se convierte en el primer grupo de chicas en la historia en ganar más de 3 millones por un solo concierto en Estados Unidos. Blackpink comenzó con su gira después de lanzar su esperado segundo álbum de estudio Born Pink. La gira inició el 15 de octubre y continuó hasta el próximo año. Esta es una de las giras más esperadas ya que muchos fans esperaron por largo tiempo. Las chicas están haciendo paradas en ciudades en todo el mundo en América del Norte, Europa, Asia y Australia. La etapa norteamericana está llegando a su fin con solo dos presentaciones más en Los Ángeles en el Bank of California Stadium el 19 y 20 de noviembre. Las chicas ya están batiendo récords. Blackpink rompió recientemente un nuevo récord después de sus últimos espectáculos en Newark y ahora tiene el récord de conciertos de mayor recaudación en Estados Unidos de un grupo femenino. El récord se rompió con una actuación en el Prudential Center en Newark el 14 y 15 de noviembre recaudando 3,298 millones de dólares cada noche. Esa es la primera vez en la historia que un grupo de chicas ganó más de 3 millones de dólares en un solo concierto en una arena en Estados Unidos y no solo lo hicieron una sino dos veces en el Prudential Center. Esperemos que Blackpink siga rompiendo más récords en sus giras.